¡Hola niños, mamis y papás! ¿Cómo están? Te extraño mucho. Espero verte pronto. ¿Quieres aprender los colores en español? ¡Vamos! El gato visita la araña roja. El gato visita el canario amarillo. El gato visita la tortuga verde. El gato visita el ratón rosa. El gato visita el conejo azul. El gato visita el hámster naranja. El gato visita el pez violeta. El gato visita el perro marrón. El gato visita el pony gris. El gato visita el topo negro. Hemos aprendido 10 colores. Puedes probarlo en casa. ¡Adiós!